Che, te cagas, tu braño, tu chuli Que verdad que es bonita y que gane que te chula Pero parece que a ti nadie te carezca Que estás jaladito, que eres la que más me gusta Yo sé y yo sé que te gustan locura A ti, no tienes tiempo sin tu vida Tienes casas, te estás como mentira Y a un mundo de Perú, te amanece Me coge, que te pico, lo más se juegue Te voy a dar una vez que no te pongo Que te pongo a que no te pongo A ti, no eres la que más me gusta A ti, no eres la que más me gusta